Morena con ustedes, Mario Delgado Muchas gracias, buenos días a todos y a todas Si están todos y todas, ¿verdad? Nos fue bien, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias A nuestra presidenta electa Que nos ha convocado a esta reunión Claudia Sheinbaum Pardo Próxima presidenta de México Muchas gracias Alberto Anaya, dirigente del Partido del Trabajo Muchas gracias, profe, por esta alianza Tan extraordinaria que hemos tenido También gracias a Karen Castrejón, dirigente del Partido Verde Saludo a nuestra queridísima secretaria general Citlaly Hernández A mis compañeros Adán Augusto Marcelo Ebrard Ricardo Monreal Gerardo Fernández Noroña Y Manuel Velasco Los saludo a todos Y a todas y todos ustedes Yo creo que nunca en la historia De nuestra joven democracia Se había tenido una victoria tan contundente Son momentos estelares en la historia de nuestro país Únicos, irrepetibles Pero que tenemos la responsabilidad De que sean trascendentales Para las siguientes generaciones en la vida pública de México La victoria del 2 de junio Es la confirmación De que la revolución pacífica Iniciada por el pueblo de México Hace casi 6 años En julio del 2018 Esa revolución está en marcha Y ha evolucionado A la conciencia de la gente La 4T es el cambio de mentalidad Vivimos, compañeros y compañeras La revolución de las conciencias De un pueblo extraordinario Al que debemos toda nuestra lealtad Respeto y compromiso Los procesos históricos Como el que estamos viviendo No se detonan solos Muy de vez en cuando Surgen personas que entregan su vida Al noble fin de luchar por el bien Del prójimo Y su liderazgo Logra inspirar a las mayorías Impulsando la historia A dar un salto hacia adelante Andrés Manuel López Obrador Ha logrado inspirar a nuestra nación Regresando La política A su esencia humanista La fraternidad No el egoísmo Como la honestidad No la corrupción El amor No el odio Y que no podemos estar bien Si los demás no lo están Y que por el bien de todos Primero los pobres Ese es el legado De Andrés Manuel López Obrador Y su vigencia Es nuestra gran responsabilidad Y su vigencia radica En el ejercicio diario Del encargo Que nos ha conferido El pueblo de México Bajo los principios De nuestro movimiento La revolución transformadora Que vivimos Está llegando a las raíces Más profundas De la patria Hoy es una realidad Algo que parecía impensable Para nuestras abuelas Una mujer será Presidenta de México Una mujer que ha hecho Una mujer que ha hecho De la honestidad Su forma de vida Que logra una conexión Muy especial Con la gente A partir de su sensibilidad Que se ha convertido En la inspiración De niñas Jovencitas Y mujeres De todas las edades Y que ha dedicado Su vida A trabajar Por la ciencia Y por la conciencia De su pueblo ¿Qué razón tiene Andrés Manuel López Obrador? En estos tiempos estelares De la historia Es lo mejor Que le ha pasado A México Y casi 36 millones De mexicanos Y mexicanas Lo han Decretado Claudia Sheinbaum Presidenta De México Y fíjense Dime 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 Dime